prepárate ha llegado el momento que estabas esperando la calidad vocal y el don de ganarse el aplauso del público con esfuerzo y dedicación pisando a paso firme ha logrado que hoy tú seas testigo de un espectáculo con calidad de un espectáculo sin comparación este es el estilo y el sabor llevando y compartiendo la música a muchos rincones la música corre por sus venas con esa manera de interpretar cada tema llega hoy para ti más de media década de carrera artística imponiendo la versatilidad imponiendo ritmos y éxitos musicales gracias a todo nuestro público y gracias a ustedes presente en el escenario hoy con todos ustedes señoras y señores todo listo iniciamos dos cinco cuatro tres dos uno damas y caballeros bienvenidos esto es esto 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 Gracias.